Saludos a todos, les saludamos confiando en que Dios nuestro Padre nos ha protegido una vez más de las fuerzas devastadoras de la naturaleza. Saludamos a nuestra comunidad parroquial y toda la feligresía devota del Señor de los Milagros para hacer un comunicado oficial en torno al reciente sismo que acabamos de experimentar hace un par de horas. El santuario del Señor de los Milagros no se vio exento del movimiento sísmico y hay una serie de complicaciones en las torres, en la parte de la entrada, en la entrada principal de nuestro santuario hay unas fisuras que hasta que no un perito estructural nos dé un veredicto tendremos restringido el acceso por esas puertas al santuario. Queremos invitar a toda la comunidad a que comprendan la situación en la que estamos atravesando, ya que el acceso al santuario será por las puertas laterales directamente, no por la entrada principal. Esperamos que pronto tengamos un veredicto de un especialista que nos dicte verdaderamente qué podemos hacer para atender el asunto del daño estructural de las torres y demás. Otro de los motivos por el cual tendremos restringido el ingreso al santuario por las puertas principales es que los elementos que adornan la fachada en terminaciones en canteras o en cemento mismo no están completamente fijas, hay unas partes en las que están flojas entonces para evitar por las réplicas hasta que no pase esta situación de crisis, para evitar por las réplicas que alguna pieza pueda desprenderse nuevamente, estaremos también restringiendo el ingreso al santuario por las puertas principales. Las puertas laterales estarán completamente abiertas, también las rejas que están al perímetro del recinto del santuario. Pedimos de su comprensión y pedimos también a Dios por todos ustedes, por todas sus familias para que el Señor nos siga bendiciendo y nos proteja. Pedimos también a la Santísima Virgen María su intercesión para que por su mediación el Señor nos conceda la sabiduría que necesitamos, podamos apoyarnos mutuamente en estos espacios de crisis, podamos velar por las necesidades de nuestros hermanos, cuidemos a nuestras familias, cuidemos y atendamos las indicaciones de las autoridades civiles en torno a esto para vigilar los protocolos de contingencia, en este caso de sismos o en alguna otra necesidad que haya dentro de la comunidad. Pedimos entonces de su comprensión, por ese motivo estará alguna área del santuario restringida, pedimos respeten por favor el ingreso de esos espacios restringidos hasta que no un perito venga a hacer la evaluación del daño estructural de nuestro santuario para después con su determinación podamos abrir nuevamente las puertas principales del santuario. Quiero en nombre de Dios enviarles la bendición para que el Señor nos siga acompañando y no nos cansemos de pedirle al Señor nos conceda paz, bienestar y lo que necesitan nuestros corazones y aprovechan para nuestra salvación. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanece en